Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos Cecilia y yo tratando de iniciar el tema del matrimonio. Bueno, si ustedes recuerdan, leímos Deuteronomio capítulo 11 para hablar de estos extremos, de estos contrastes que Dios nos presenta. La bendición, la maldición, la vida, la muerte, la obediencia, la desobediencia. Y luego, en un segundo programa tratamos el tema del pacto. El matrimonio es un pacto. Esta palabra posiblemente es de las palabras más sagradas o de los conceptos más sagrados de la Biblia. El pacto como el que Dios hizo con Adán, como el que hizo con Noé, y por supuesto, el de Abraham. Y ni hablar del nuevo pacto en Cristo Jesús. Sí, que a mí me impactó muchísimo la diferencia entre el pacto y el convenio. Porque quiera que no, nosotros hemos estado viendo el pacto más como un convenio que como un pacto realmente. Entonces, poder ver esa diferencia es muy importante. Y no solo verla, sino que realmente adaptarla a nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque uno llega al matrimonio con los conceptos que la cultura en su momento nos está dictando y es más un convenio, no un pacto. Pero Dios nos llama a que nuestro matrimonio es un pacto, no un convenio. Y ¿cuál es la gran diferencia entre uno y el otro? Que el convenio o el contrato se pueden romper. Pero el pacto en realidad es eterno, inrompible, inquebrantable. Y es el Señor el que nos da el primer ejemplo de un pacto realmente para que nosotros podamos entender lo que esto significa, ¿verdad? Vamos a tratar en un programa posterior cómo Dios expresa que Israel era su amada y cómo Israel es infiel y se va detrás de otros dioses. Ese es un concepto bien fuerte. Pero hoy yo quisiera leerles en Efesios capítulo 5 un pasaje muy conocido que comienza en Efesios 5, 21. Dice así, 1. Y ahora viene este versículo 32 tan especial. Pero miren el verso 32. El matrimonio obviamente es parte del plan de Dios. Dios toma a Eva del costado de Adán y los funde para que sean una sola carne. Ese es el matrimonio. Pero además de esto nos da un símil, un tipo, una enseñanza acerca de la iglesia. Cristo dice que va al sacrificio con el objetivo de salvarnos. El que no conoce su pecado es hecho pecado. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Hacer una iglesia. Al mismo tiempo es la novia. Al mismo tiempo va a ser la esposa. Y va a estar con él por los siglos de los siglos. Entonces, estas comparaciones, marido y mujer, Cristo y la iglesia, cabeza y cuerpo, es para que nosotros entendamos que todo esto que vivimos es preparación para la eternidad con Cristo. Entonces, el matrimonio viene siendo otro campo de entrenamiento como el tema de la guerra espiritual. ¡Qué maravilla verlos, sí! Donde nosotros vivimos una vida esperando llegar a la altura de la estatura del varón perfecto. Ahora, son dos personas diferentes que se unen y toman la decisión bajo un pacto de unir sus vidas. Así como viéndolo con la iglesia, ¿verdad? Es la decisión de rendir tu vida a Cristo Jesús y decirle, tú eres mi Señor y Salvador. Es un cambio rotundo de vida, un cambio de manera de pensar, un cambio de todo, o debería serlo, ¿verdad? Bueno, no es. Aún en un matrimonio, digamos, de dos personas que no conocen a Jesús, la verdad es que es un cambio de vida. Sí, es un cambio de vida. Como dice el pasaje que leímos, puede ser el cielo sobre la tierra, o tal vez el infierno, no sé, ¿verdad? Pero sea como sea, es el entrenamiento para realmente la vida eterna, para vivir la vida con Cristo Jesús. Pero, ¿cómo puede ayudarle a uno a entender de que Cristo es la cabeza de su cuerpo? Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. Entonces, si vamos comprendiendo eso, también podemos comprender aquel otro concepto. Si Cristo es la cabeza, si Cristo es santo, si Cristo está sentado a la diestra del Padre, ahí está su cuerpo. Entonces, no puede ser que el cuerpo sea corrompido o que el cuerpo sea malo y la cabeza buena. Entonces, estamos en Cristo. Eso es otro concepto. Ahora, regresando a esto, Él nos está diciendo que el matrimonio es similar, porque dice, esto digo yo, de Cristo y la iglesia. Es similar a la unión entre Jesucristo y su iglesia. O sea, es una unión total, una sola carne, dice. Y quizás yo quisiera, hablando de la cultura y de lo que hablamos en el programa anterior, yo quisiera subrayar el hecho del divorcio. La sociedad, la televisión, bla, 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 le dicen a la gente que no importa, que se divorcie, que se case otra vez, que no hay problema. No es así. Los que hemos vivido en iglesia, conocemos los casos de ministración, incluso de echar fuera demonios, de todos los, del bagaje psicológico, emocional, espiritual, que provocan esos problemas enormes, ¿verdad? Sí, y viéndolo así, ¿verdad? Es como que tú dijeras, no, yo ya no, ya no soy salvo, ¿verdad? Yo, yo me retiro de acá y me voy a otro lado. Es, o sea, entender que Cristo está uniendo las dos cosas, la salvación con el matrimonio. Entonces, tú estás diciendo, bueno, yo soy salvo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy hijo de Dios, ya mi camino es este. Pues, es la similitud con el matrimonio. Yo me casé, ahora ya no soy, ya no somos dos, somos una sola carne y este es mi camino. Pero cuando, por alguna razón, porque se decide divorciarse, entonces ya ese camino se rompe. Entonces, ¿qué pasa en la similitud con Cristo y el cuerpo? Es como que decir, como decidir, ya no soy parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios lo hace o nos da esa similitud tan linda, pero al mismo tiempo tan fuerte, para que nosotros nos demos cuenta o nos percatemos de la importancia de trabajar en nuestro matrimonio para llegar a esa unidad que Él nos está prometiendo. Así como debemos de trabajar en nuestra salvación y llegar a ese, a desear y crecer tanto en Cristo Jesús, a ser de su altura y de su estatura, ¿verdad? Bueno, el pasaje dice, ¿verdad? Que nadie aborreció a su propia carne. Entonces, digamos uno, uno no se va a cortar una mano o se va a cortar un brazo, no, ni se puede ni lo piensa uno. En tus cabales, no. Sin embargo, está diciendo eso del matrimonio. No mencioné, pero yo creo que la peor parte en los divorcios la llevan los niños, o pues los hijos, toda la familia. O sea, se destruye, se destruye un cuerpo. Es igual que cuando alguien tiene un accidente, le tienen que quitar la pierna o le tienen que quitar un brazo. Es una cosa muy difícil. Pero bueno, nosotros queríamos enfatizar dos o tres hechos. El primero es que el matrimonio es un pacto. Y como pacto resulta inquebrantable o inrompible. Claro, hay excepciones. La viudez es una excepción, ¿no? Claro. Dice la mujer que pierde a su esposo porque el esposo muere. Dice, ella queda libre de la ley. Ese es un caso absolutamente involuntario, ¿verdad? Y luego tenemos el tema del divorcio por causa de fornicación. Es un tema complicado, ¿verdad? Bien complicado. Sin embargo, lo menciona el Señor Jesús y haría mal uno en obviarlo. Está ahí. Hay que tratar ese tema. Pero en términos generales, en una situación lo más cercano a lo ideal, es un pacto, es un pacto espiritual, sellado con sangre. Es una cosa tan interesante. Y es un pacto inquebrantable o inrompible. No sé si nosotros quisiéramos usar el tiempo que nos queda para orar por las parejas. Ok, ok. Yo solo me quedé pensando, cuando leíste Efesios 5, me encontré nuevamente ese pasaje que encontramos en Génesis 2.24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, lo encontramos en varias porciones de la Biblia, lo que nos habla de la importancia de este pasaje, ¿verdad? Claro, se confirma una y otra vez. Se confirma una y otra vez. Y aquí nos está dando todavía más contexto, gracias, para poder ver de lo que está hablando, ¿verdad? Y nos deja ver. Pero hay varias palabras ahí y dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Que, perdón la interrupción, lo que quiere decir es, tú te das cuenta, el Señor toma del polvo de la tierra y hace un hombre. Sopla aliento de vida, la vida de Dios. El hombre se convierte en un ser viviente, dice, un alma viviente. Luego le quita una parte de su lado, de su costado, y hace a la mujer. En el matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Vuelta otra vez a ser una sola carne. Vuelta otra vez. O sea, están completos los dos. Sin embargo, cuando nos unimos en un matrimonio acá en la tierra, somos dos personas completamente diferentes, con pasados diferentes, con formas de pensar, con familia, con cultura. Aunque vivamos en la misma ciudad, son culturas diferentes, son formas de pensar diferentes. Y si venimos de ciudades diferentes o países diferentes, aún es más la diferencia. Pero el Señor aún ahí nos dice que somos una sola carne. Entonces, ese entender que nuestras diferencias, Dios las ve, no es porque que no sepa que están ahí nuestras diferencias, pero es nuestro trabajo y nuestra labor el trabajar, perdón la redundancia, para ser una sola carne. Entonces, ese trabajo es la vida. Es un poquito, a ver, podríamos llamarle que es cuestión de actitud, pero es más profundo que la actitud. Porque, a ver, si yo me acerco a un, no sé, a un contrato, a un convenio, a algo, y me acerco así como, ay, esto puede ser que resulte, puede ser que no resulte, puede ser que sea bueno o que no sea bueno. Bueno, digamos que no tengo compromiso. No se me ocurre qué, pero, va, pues, comprar un carro o lo que fuera. No tengo compromiso. Si me acerco con esa actitud, pues, como que ya llevo el 50% perdido. Pero si en cambio yo tengo claridad en mi mente que si yo doy mi palabra, es realmente, quedo atado a los dichos de mi boca, entonces ya, como que la decisión se tarda uno más en decidir porque es una decisión seria. Si alguien toma la actitud de que el matrimonio es un pacto inquebrantable delante de Dios, la actitud es totalmente diferente. Porque problemas va a haber, eso, eso todos lo sabemos, pues, Cecilia está hablando de las diferencias de las familias, de la manera de pensar, no, digamos, cuando se casan un filipino con una estadounidense, pues, claro, es más difícil. Pero, ¿cómo lo vemos para acercarnos o para llegar nosotros al matrimonio? Ese es el punto, ese es el punto. Realmente es una labor, es un trabajo, ¿verdad? Como cuando tú estás creciendo en tu salvación, estás, quieres aprender más, quieres leer la Biblia, quieres meterte, quieres ver qué cambios tienes que hacer en tu forma de pensar, en tu forma de vivir. Pues, de igual manera, en nuestro matrimonio no podemos decidir, este soy yo y así voy a ser toda la vida, o ya esta soy yo y así voy a ser toda la vida, porque realmente ya no eres tú, son dos, ¿verdad? Ya no eres como eras antes, ya eres una sola carne con alguien más. Entonces, ya es ese aprender a vivir en paz y en armonía, como cuando estamos viviendo con Cristo como nuestra cabeza. Es una nueva vida. Es una nueva vida. Sí, sí. Es una nueva vida, es una nueva manera de pensar. No me sale la palabra en castellano. Es un nuevo approach, una nueva aproximación, acercarse a la vida de una manera distinta. Una nueva forma de ver la vida. Bueno, vamos a tener que seguir haciendo estos programas. Yo estoy un poco nervioso, confieso, porque me tengo que ir al aeropuerto, estoy viendo el reloj todo el tiempo. Me tengo que ir al aeropuerto, voy a estar de vuelta, aquí un comercial pequeño, mañana estamos en vivo. Mañana estamos en vivo, vamos a hablar de una vida de milagros, de una vida sobrenatural, del método de Dios, del método divino. Vamos a tomar Santa Cena y el lunes vamos a retomar, a ver si a la distancia podemos hacer. Algo, bueno, podemos tratar. O si no, por lo menos hacemos unos minutos cada uno. Puede ser, sí. Bueno, por hoy, queridos hermanos, que la paz de Dios venga sobre cada uno y los bendiga, porque ya me tengo que ir. Oramos a ti, oramos. Oramos, por supuesto, a ver. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad, Señor, de transmitir estos pensamientos a nuestros hermanos. Y te pedimos, Señor, que gota a gota puedan venir y transformar la forma en que ellos hacen o se aproximan al matrimonio. Y te damos gracias, Señor, porque estas gotas vienen a ser libertad para sus vidas y vienen a traer bendición a su matrimonio, a sus hijos, a toda su familia, a sus herederos. Y te damos gracias aún, Señor, por aquellos que no están casados. Te pedimos que también sea de bendición para su futuro, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que yo estaba muy impresionado con el tema del matrimonio. Les voy a contar el sueño de anoche. Anoche tuve un sueño y Cecilia tenía 29 años. Y entonces se acerca y me dijo, bueno, ¿te vas a casar conmigo? Y dije yo, pero si tú eras la que no te casabas en el sueño. Y dice, sí, pero ¿querés casarte? Claro, voy a ir a comprar un anillo, te dije. Le pongo una esmeralda o le pongo una, ahí se me fue el nombre de la otra. No, 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 una turmalina, porque verde lo vi. Y entonces digo, de repente me acabo de recordar que estamos casados. Nosotros tenemos 40 años de casados y vamos a cumplir 41 el próximo 21 de octubre. En unos días casi. Y de regalo de Dios, el 21 de octubre es el cumpleaños de nuestro nieto número 3, Harold Enrique. Ya un año. Que por cierto no se los pudimos enseñar. Bueno, habrá que venir más seguido entonces para poder hacer estos programas, estar juntos y para poder estar con todos ustedes a quienes queremos tanto. Que Dios les bendiga. Y que la paz de Dios gobierne su corazón. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.